Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Soy su amigo LambdaDelto y les traigo este video muy especial, mostrándoles un programa que a mi la verdad me ha funcionado muchísimo y en parte para darles unas cuantas noticias, las cuales están bien geniales acerca del universo de 7 Expansion. Así como también decirles una de las próximas actividades que tendré yo en el canal. Bueno pues, antes que nada quisiera pedirles su paciencia, ya que yo no acostumbro a hacer este tipo de videos utilizando mi voz. Este sería como el segundo video desde que yo tengo mi canal, en el cual yo pongo mi voz. Así que por favor, se lo reitero, si me llego a trabar, equivocar o repetir algo, por favor ténganme paciencia. Igual voy a tratar de acostumbrarme un poco para próximas veces que quiera yo hacer algo por el estilo. Bueno pues comenzamos. Como les venía diciendo, les voy a mostrar un programa que no hace mucho, a mi me pasaron y la verdad me ha ayudado muchísimo. Esto nos sirve para todos los que tienen, al igual que yo, la manía de descargar películas, videojuegos, novelas visuales, no sé, x cosas, x archivos, pero que tengan la preferencia del servidor de Mega. Este programa se llama Megadonloader. Y para que nos sirve, este programa nos sirve para descargar enlaces de Mega sin límite. Se los voy a dejar abajo en la descripción. Una vez que descarguen, les va a soltar el link, perdón. Este archivo RAR, al descomprimirlo, pues les va a soltar la carpeta. Se meten, simplemente doble clic en el ejecutable y vamos a empezar a usarlo. ¿Cómo se utiliza? Este programa funciona muy parecido a J-Dunloader. Todo lo que tenemos que hacer es copiar un enlace y el programa va a reaccionar. ¿Qué es lo que hace este programa? Como les venía diciendo, durante el último tiempo, desde su actualización, Mega nos ha puesto límites para descargar. Es decir, cuando nosotros queremos descargar una fila que tiene varias partes, no podemos descargarnos todas las partes en un mismo día. A menos que sean entre una o dos partes lo que se descargue. Otra cosa, también cuando nosotros queremos descargar un archivo que pesa más del giga, es prácticamente imposible descargarlo de manera normal. Ya que en cierto punto de la descarga se pausea y dice que hemos excedido el límite de descargas de ese día. Bueno, este programa nos permite saltarnos ese límite y descargarnos lo que nosotros queramos, tenga las partes que tenga y pese lo que pese en un mismo rato. Bueno, o tiempo que tarde en descargarse, dependiendo del tiempo o más bien la velocidad que tenga su internet. Es el tiempo que va a tardar, disculpen. Bueno, proseguimos. Ya tenemos el programa abierto. Ahora me voy a ir a una página en donde tenga enlaces para copiar de lo que quiera descargar. Pues aprovechando, les muestro mi blog de descargas. Muchos ya lo han de conocer. Y pues aprovechando también que estoy aquí, quiero darle mi agradecimiento a Neo Roxana. Ustedes ya la han de conocer por su trabajo en YouTube. Quien me ha ayudado con este blog en lo que a imagen se refiere. Muchísimas gracias, Zaneki. Te está quedando muy bien. Bueno, proseguimos a descargarnos algo. Yo voy a agarrar la novela de Umineko. Aquí estamos. Simplemente seleccionamos el link. Y al momento de poner en copiar, va a reaccionar el programa. Copiar. Aquí lo tienen. Nos está copiando el link. Muy bien. Una vez ya copiado, nosotros vemos esta sección donde dice nombre. Y le vamos a poner el nombre de la carpeta. Cómo se va a llamar. En donde se descargue. En mi caso, yo le voy a poner Umineko 1.4. 1-4. Y aquí en donde dice ruta, es en donde nos va a dejar esa carpeta. Yo lo tengo en mis descargas. Una vez terminado, ponemos en agregar enlaces. Lo esperamos tantito y listo. El programa ya empieza a funcionar solo. Les empiezo a reconocer los links. Y bueno, el link que yo copié tenía muchas partes. Era el link de una carpeta. Así que me empieza a reconocer las partes. Y aquí se van a empezar a descargar automáticamente. Y pues si nos vamos a las descargas. A mi ruta de descargas. Aquí se va a poder ver que va a estar la carpeta. Y aquí se va a empezar. Y aquí nos va a dejar los links. Bueno, eso es todo por parte de Megadon Ladder. Y como les dije, les dejo el link abajo en la descripción. Espero les sirva igual que a mí. Y pues ahora, ¿con qué vamos? Con noticias. Primero que nada, pues se han dado muy inactivo en el canal. Así que pues las siguientes cosas que voy a hacer. Pues voy a seguir con los gameplays de Higurashi de Steam. Pero pues estoy esperando a que salgan más. Para que haya más material y todo eso. Y pues noticias, noticias, noticias. Pues primero que nada, miren. Esperemos que cargue la página. Como muchos ya lo sabrán, otros no. Y pues aquí se los digo. Manga Gamers va a sacar el juego de Umineko Ogun Kyoku Cross. Corríjanme si lo pronuncie mal. Para Steam en inglés. Si no conoces quiénes son Manga Gamers. Manga Gamers son los que se han estado dedicando a sacar las novelas de Higurashi para Steam. Y ahora la de Umineko que también recientemente salió para Steam. Y pues en sus presentaciones de nuevas licencias nos mostraron esto. Que es Golden Fantasia. O sea, el Umineko Ogun Kyoku Cross. Otra noticia. Les presento el canal de este compañero, de este colega. Su canal Son Goku. El cual también se los voy a poner en la descripción. ¿Qué hace él? Él está subiendo la novela de Umineko Nogun Kyoku no Nishiru. En español. Con Sprites de Play 3. Los escenas especiales. Y las voces. Él se las está insertando. Él está haciendo el trabajo de ponerlo con voces. Y con las escenas especiales de Play 3. Para que la disfrute quien la quiera leer así. Como unos sabrán. Pues aún de este grupo de traducción estaba haciendo eso. Tenía ese proyecto. Pero pues ya no se ha sabido nada de él. Parece que oficialmente está muerto. Como escuché por ahí. Y pues este chico está haciendo muy buen trabajo. La verdad yo he visto varios de sus videos. Y pues se los recomiendo. Otra cosa también. Les traigo. Esto. Un nuevo manga. Un anuncio de un nuevo manga de 7 Expansion. La verdad. No se sabe nada hasta el momento. Solamente que su nombre. Es. Por aquí dice. When the end of the love harem game is. When the end of the love harem. Así que. Sinceramente no sabría que decirles. Pero pues con la palabra harem. Digamos que va a ser un poco suculento. Que otra cosa. También. Gracias a la gran Neo Roxana. Que muchos ya lo conocemos. Que ha hecho este trabajo. Tan excelente. Que la verdad. A mi. Es lo que me trae. Ocupado mis tiempos libres ahorita. Sinceramente. Soy sincero con ustedes. Que es. Para los que no lo conozcan. Este archivo. Trae resúmenes. Al español. De todos esos arcos. De Hiburashi no Nakukoroni. Que no salieron. De las consolas. Que no salieron para acá. Para occidente. O sea que solo son de las consolas. Y solamente están. En japonés. Este archivo. Lo hizo ella. Tomándolo de una fuente. Que ella misma. Conoce. Y pues nos hizo el favor. De traducirlos. Del inglés. Al español. Y viene. Un resumen. De todos los arcos. Que solamente están exclusivos. Para consola. Los cuales fueron incluidos. En el juego de un Mineco. Digo de. Perdón. Estaba pensando en un Mineco. De Hiburashi. Sui. Ya ven. Les dije. Estoy un poco nervioso. Ténganme paciencia. Bueno. Pues podemos ver la sección. Donde tiene. Una ficha de personaje. De los personajes. De estos mismos arcos. Personajes que no. Salen en los arcos argumentales. Solamente en estos. En los exclusivos. Perdón. Y podemos empezar. A ver los resúmenes. Concorde a esto. No sé. Para quienes gusten. Así como lo estoy haciendo yo. Pueden ver también. Los arcos. Estos exclusivos de consola. En un canal de YouTube. Cuyo. 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 Y pues pueden hacerle igual que yo. Yo estoy leyendo. Los resúmenes de aquí. De este archivo. Y viendo los videos. Y pues. De hecho. Más o menos. Entre un 80. A 90%. Entiendo lo que está pasando. Igual. El canal. De los gameplays. Se los dejo en la descripción. Y también. El link de este archivo. Y así como también. El canal de New Roxana. A quien pueden pasar. Y darle sus agradecimientos. Por. Este archivo. Y pues. Seguimos otra cosa. Es también. Este chico. Este chico. A lo mejor unos conocen la noticia. Otros no lo conocen. Yo tengo tiempo que la conocí. Pero pues. No le había dado a. De qué hablar. A quienes me siguen. Y pues. Es que este chico. Está trabajando. En un proyecto de traducción. De la novela de Higurashi. De Steam. Al español. Y pues. Por lo que he leído. Este chico piensa sacar. El primer parche. Ya que. Tenga traducido. Todos los primeros. Cuatro arcos. Que son los de preguntas. Lo que apenas van a salir de Steam. Que Yagi Matsubushi. Se confirma. Va a salir. El próximo. Siete. Ocho. De octubre. Si mal. No recuerdo. Y pues. Este chico. Ya tiene traducido. Al parecer. Hasta la mitad. De lo que es. Tatarigoro Shigen. Y sigue avanzando. Y pues. Piensa hacer trabajo corrido. Para. Luego hacer correcciones. Y luego sacar el. Parche. Y pues. Una vez. Hecho esto. Pediré su permiso. Para ver si. Me lo da. Y pues. Tenerles un gameplay. En mi canal. De las novelas de Higurashi. En español. Y pues. Igual. Les dejo el link. De este sitio. De este chico. Para que estén al pendiente. Y pues. Por último. Lo último que quería decirles. Es que. No sé si. Algunos de ustedes. Conozcan. El proyecto. Este. Que es de. Umineko. PS3 Port. To PC. Que es. Para quienes no lo conozcan. Es un intento. De jugar la novela. De Umineko. De Play 3. Así como si. Estuvieran jugando. Originalmente. El juego de. De Play 3. Con labios movibles. Efectos en las escenas. De lucha. Y todo. Y trofeos. Pero. Lo único malo. Es que tiene. El texto. Solamente está disponible. En inglés. No está en español. Y pues. Tiene las voces en japonés. Y todo lo demás. Que ya conocemos. Con efectos y todo. El problema. Era que. Pues. Para conseguir. El password. O la contraseña. Para descomprimir. Los archivos. Necesitábamos. Tener. El juego de Play 3 original. Y pues. La novela. Para sacar unos. Unos. Números. Que se integraban. A la contraseña. Para. Dar un total. De 27 dígitos. Creo. De 27 dígitos. Yo. Lo conseguí. Gracias a la ayuda. De un amigo. Que tiene. Dicho juego. Y. Pues. Les dejo mi twitter. Abajo. En la descripción. Para que puedan contactarme. Mediante un. Eh. Mensaje privado. Y así yo decirles. Como pueden hacerle. Si quieren probar. El de este. Este parche. Igual. Para los que no sepan. De que estoy hablando. Les dejo. También. Un preview del parche. Abajo. En la descripción. Y bueno pues. Esto. Es todo de mi parte. En este video. Espero les guste. Y pues. Muchísimas gracias. A todos los que están viendo. Este video. Y a toda esa gente. Que. Se ha suscrito conmigo. Y espera que suba video. Eh. Pues nos vemos después. Y pues. Seguire. Con las actividades. En el canal. Solamente. Espero un poco. A que avancen las cosas. Eh. Muchísimas gracias. Y pues. Los veré de nuevo. Chao.